Una intensa granizada cayó en la colonia Unión Popular al poniente de Morelia, Michoacán, a la altura del comercial mexicana Tres Puentes, cubrió tres calles de la zona, ocasionando caos vial y cierre de la avenida Madero durante media hora en ese tramo. Las vialidades fueron invadidas por una capa de más de 20 centímetros de granizo que obstaculizó el tránsito vehicular después de que la tormenta que se precipitó la tarde-noche de este miércoles. Témpanos y hielo entorpecieron la circulación de vehículos. Un microbus del servicio público quedó varado en una calle de la colonia al no poder transitar por causa de una gran cantidad de granizo que invadió la zona. Personal de protección civil llegó al sitio para auxiliar en las tareas de retiro del granizo. En otros puntos de la ciudad, como Avenida Periodismo, se registraron fuertes encharcamientos que colapsaron la circulación de unidades automotoras. Con información de Sandra Sáenz, informa Cosar TV.